El año 2023, el Modelo de Salud de Quillota cumplió 20 años. Este modelo se caracteriza por su innovación y la incorporación de nuevos elementos en la salud y el bienestar de la comunidad, entre ellos la cultura. Es por esto que, a modo de celebración de estos 20 años, el Centro de Promoción de Salud y Cultura organiza un encuentro de escultores en metal, que contó con la participación de los escultores Andrea Flores de Piedra, Andrés Matamala y Andrés Figueroa Flores, quienes trabajaron en colaboración con personas de la comunidad que se atrevieron a ser parte del proceso escultórico. El resultado de este encuentro fueron tres esculturas para ser regaladas a la ciudad de Quillota. Soy Andrea Flores de Piedra, escultora de la Quinta Región, específicamente de Valparaíso, y los quiero invitar a conocer mi obra concagua, que es una escultura en metal que realicé del 24 al 28 de julio en la ciudad de Quillota. Mi escultura está hecha en homenaje a las grandes cumbres que rodean el Valle de la Concagua, y que fui descubriendo a medida de que estuve un año viajando desde la costa hasta los Andes, y que fui apreciando y reviviendo nuevamente lo que significa para el ser nativo ancestral haber existido en este Valle de la Concagua. Estos cerros, que son para mí unos guardianes silenciosos del tiempo, han sido muy importantes y fundamentales en la creación de esta obra. Tiene la forma de una chacana, que es un símbolo muy universal, pero que también se encuentra en la visión de estos pueblos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!